Ok, vamos a enviarle eso que dice El Clip de Culiacán Nuevo de Sinaloa, mi compa Le cantaré este corrido A dos hombres que mataron Sin tener escapacidad Y mentales formularon Y ya muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia del Calvito La ciudad fue Culiacán Andaba fratis y ganatés También francés o beitrán Yo no soy mal de una vez Que los iban a matar Francisco López tenía Unas vueltas atrasadas Había matado al derecho Al Calero, Guasamada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día nos encontraron Al amanecer el día Tienen las tripas de fuera Y un perro hace las comía Unos momentos después Llegaba la policía Llegaba la policía Y ya con esto Y ya con esto me despido Y le digo a mi cantar Que las van a acompañar Nada bueno, un delegar, lo digo, por el corrido, no se les voy a olvidar.